¡Muy buenos días! Bueno, pues bienvenidos de nuevo al canal y vamos a comentar varias cosas interesantes. En primer lugar, lo que está haciendo Bitcoin, que ya parece, parece, parece que va hacia otro lugar, cosa que me gusta. Y, bueno, pues varios comentarios del canal que quisiera aclarar. Así que, ¡comenzamos! Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a ajustar la pantalla. Me gusta más así. Bueno, en primer lugar, Bitcoin ya está dando señales de que va a ir hacia abajo. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Que va a aparecer una pequeña caída. ¿Por qué? Estamos en cuatro horas. Vamos a quitar esta línea. Bueno, podríamos haberla aprovechado, pero bueno. Fijaros en el script. Si tiramos mínimos, de este mínimo a este mínimo y a este mínimo, ¿vale? Que nos clave clavaditos. Un mínimo, otro mínimo aquí, otro mínimo aquí. Lo hemos roto hacia abajo. Ha intentado ir hacia arriba y sigue hacia abajo. Es decir, la fuerza de mercado ya nos está diciendo algo. Segundo, tenemos ya varios apoyos. Hemos intentado romper la línea de tendencia anterior, ¿vale? Y de momento no ha podido. Ha habido varios latigazos que no han servido de mucho. Si lo vemos en el mercado de una hora, lo vemos más claramente. Este intento de subida nos mandó para abajo. Hoy ha intentado hacer aquí alguna cosilla, pero bueno, que realmente nos está echando. Los alcistas han intentado ir hacia arriba y al final han terminado aquí. La siguiente vela roja, dos velas rojas. No está acompañando. En cuanto al volumen, está siendo bueno. O sea, malo no está siendo. Las cosas como son. ¿Vale? Y lo más importante de todo esto es tener siempre en cuenta una cosa muy clara. Que cuando esto baja y este volumen sube, alguien está comprando todo esto. Está cambiando de manos. Y a lo largo de todo este... Bueno, en realidad, desde aquí. Vamos a vernos aquí. En realidad, desde este punto, aunque luego lo superásemos, en toda esta zona lateral, porque lateral es toda esta zona, se está intercambiando un montón de Bitcoin. Un montón de Bitcoin. Es decir, que hay manos fuertes que lo compran, les da igual el precio, y hay manos flojas que lo sueltan. De verdad, el Bitcoin, nunca soltarlo. Aunque hagáis trading, nunca soltarlo. Hay formas de hacerlo. Hay muchas formas de no soltar el Bitcoin aunque hagas trading. Sin tú deshacerte del Bitcoin que tienes. Entonces, creo que esto es un detalle importante y que debéis de intentar tener en cuenta, investigar, preguntar cómo se hace, cómo a narices se hace eso. Bien, luego dijimos que teníamos aquí un canal de una hora. Interesante, que era el que, bueno, es un canal paralelillo, que era el que estábamos trabajando, esta línea de tendencia aquí, que se ha roto. Esta vela lo ha roto y aquí está confirmándolo. Luego posiblemente tengamos una vela verde intentando volver a tocarla y lo pierda. Oye, que lo recupere y sube, fantástico, ¿vale? Pero yo lo que veo es que tenemos aquí un toque, aquí otro toque, aquí otro toque, aquí otro toque, y lo hemos perdido. Después de todas estas horas, teniendo en cuenta que es algo horario, es decir, que no es algo que afecte aquí a nada en especial, ¿vale? En cuatro horas si lo vemos, veis, ya no es nada. Pero aún así, aunque en cuatro horas la línea está rara, ¿vale? Igual lo pierde, lo pierde. O sea, si yo lo pusiera aquí, no haríamos más que confirmar esa pérdida. ¿Vale? Voy a cambiarlo. Control-Z, control-Z, deshacer, y vuelve otra vez a su sitio, ¿vale? Lo digo, lo voy diciendo, igual que con el doble clic, se ve más grande, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a dejarlo así, que sé que alguno lo agradecerá, que lo vea en el móvil. Bien, en cuanto a comentarios del canal, tenía por aquí, a ver si lo veo. Me dice Iván Sandoval, me dice, ¿por qué este titular me extraña de vos? Estafadores puede haber, pero BTC, por favor, ¿quieres llamar conciencia? Efectivamente. Lo que quiero es llamar la atención, por eso veis que la miniatura del vídeo anterior pone Bitcoin, y debajo estafa. Y en el título pone estafa, scams y mucho más. O sea, hay que leerlo todo. Pero sí que hay que llamar la atención. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, los que llevamos años ya en esto, no nos damos cuenta y entra gente nueva continuamente. Si entra gente nueva, esa gente nueva es la que sufre estas cosas. Y nosotros, que llevamos tiempo, como Iván Sandoval, o como el otro Iván, como Juan, Rolando, Linor Bosco RQS, que me dice interesante, sí, con mucha frescura, enhorabuena. Bueno, procuro ser fresco otra vez, soy más serio, porque soy un poco raro. CryptoBrius, Adrián Torres, Ignacio Games, toda esta gente, toda esta gente, o sea, todos nosotros en conjunto, somos responsables también, en cierto modo, de los nuevos. No que, a ver, no que vayamos a responsabilidad a Zoranda si pierden dinero o no pierden dinero. A ver, nosotros ya somos antiguos, estamos para ganar a los nuevos que lo pierdan, ¿no? Eso es lo que nos pasó a nosotros en su día. Pero sí, por lo menos, de informarles, ¿vale? Cuanta más gente haya informada, es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, sobre las cosas que pasan y sobre que esos emails son mierda. O sea, a mí me llama hasta gente nueva. Amiga, amiga, que estás por ahí, si alguna vez te recuerdas, ¿vale? Hay gente nueva, o sea, perdón, antigua ya, que lleva años en esto, y todavía me llama y dice, mira lo que me ha llegado, tal, eso será verdad. Por favor, por favor, vamos a ser serios y vamos a dejarnos de ser estas tonterías, porque lo único que llevan es a confusiones y a errores, ¿vale? Entonces, de esto somos todos responsables, de ayudar a la gente con la seguridad, de ayudar a la gente a decirle que wallets pueden valer y cuáles no, de proyectos, informar de proyectos, pero de proyectos reales, ¿vale? No de las mierdas y estafas que hay por ahí, que lo sabemos todos, o sea, ya sabemos si es que huele o lo que huele a estafa, así parece un conejo, tiene oreja de conejo, pues será un conejo, pues eso. Bien, eso era lo que quería aclarar. Entonces, Iván, simplemente el titular es precisamente por eso, para llamar un poco la atención, ¿vale? Y que la gente lo vea, porque creo que es importantísimo. Porque pones seguridad, tengo un vídeo de seguridad Bitcoin, ¿vale? Pues bueno, pues tiene muchas más vistas el que tiene una tontería puesta, ¿vale? De un análisis normal y corriente. O sea que luego encima es que los humanos somos idiotas, en muchos casos. Y bueno, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Vale, dicho esto, vamos a continuar. Por cierto, en cuatro horas tenemos una figura interesante, pues yo creo que ya la estáis viendo, que era la que yo os quería enseñar en primer lugar. A ver, voy a dibujarlo con el pincel a ver si me sale. ¿Vale? Tenemos uno, tenemos dos. A ver si hace el tres, coincidiendo con esta otra línea de tendencia. Mola, ¿eh? Vamos a la cabeza de hombre invertido. Siempre buscamos la misma figura. Somos la leche. Somos la leche. Pero oye, que aquí está. Uno, dos, tres. Se hace que es un poco raro y que este hombro supera un poquito el... Entonces, pero bueno, si... Podría ser, ¿vale? Podría ser. Esto no es una ciencia exacta el tema de las figuras, ni mucho menos. Pero hay gente que quiere ser demasiado purista y más papista que el papa, pero no. Entonces, sí podríamos hacer algo así. Yo creo que este puntito a lo mejor iría más por esta zona. Pero bueno, da igual. Vaya por donde vaya, lo importante es que lo haga. Y luego volver a salir disparados. Pues sí, podría ser. Porque el mercado acompaña, porque todo acompaña. Encima es jueves. Jueves podría subir un poquito más o bajar un poquito más. Viernes yo creo que puede darnos un susto. Sábado hacer una especie de recuperación. O bueno, sábado seguir con el susto. Ya veremos que depende de las horas que le lleve a hacerlo. Si es que esto es como todo. Podemos hacer aquí en ocho horas esta subida. O podemos hacer la misma subida como esta. En cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos. O sea, ya sabéis, ¿no? O sea, puede aburrirte hasta más no poder. O de repente pegarle latigazo. Eso depende del mercado. Hoy es jueves. Estamos en lo que es la mitad de semana de ciclo completo. Aunque la mitad de la semana laboral fuera el miércoles. Pero la realidad es que para Bitcoin, que no descansa nunca, la mitad de semana es hoy, jueves. Sabemos que el fin de semana tiene menos volumen y tenemos que prepararnos para ello. Vamos a quitar esto. Porque puede que sí y puede que no. Puede que sea una chorrada. Pero yo simplemente os voy diciendo cositas que veo que pueden salir. Y que podamos preparar planes B para ellas. Es decir, ¿esperamos una caída de la zona de cincuenta y cinco mil y pico? Sí, ¿vale? ¿Qué significaría eso? Que si ahora cae a cincuenta y cinco mil y pico. Vamos a dibujarlo. A ver, cincuenta y cinco mil quinientos. Por ejemplo, ¿vale? Esto es cincuenta y cinco mil quinientos. Pues caída cincuenta y cinco mil quinientos. Después, ¿qué esperamos? Que suba. Evidentemente que suba. No va a subir así. ¿No? Posiblemente suba así. Con lo cual... Esto se parece a lo que yo decía. Me insisto. Soy muy cabezota. Ya lo sé. Vale. Esto en cuanto a Bitcoin. Cosas... Lo que ya hemos dicho. Las cosas que nos dicen que puede bajar. Una es... Esta rotura. Está confirmando la hora para confirmar en cuatro horas que en diecisiete minutos va a terminar. Y lo va a confirmar. Vamos. No me cabe la menor duda. Y en una hora, pues que está más que confirmada la rotura de esta línea de tendencia. Una vez que rompimos la principal, ¿vale? Que era esta. Lo único que vamos a hacer va a ser seguir canales que van rompiendo. Con rompiendo vamos a ir haciendo las agujas de un reloj en ese sentido hasta que lleguemos a la que tengamos que caer. Que es esta. Que recordamos que la dibujamos desde el primer punto. Oye, pues fantástico. Aunque es la más inclinada de las tres posibles. ¿Vale? Pero bueno, ¿por qué digo de las tres posibles? Porque ya lo expliqué, pero bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en cuatro horas que se ve mejor. Porque teníamos esta, de aquí a aquí. Vamos a dibujar otra, que es esta. Cuerpo ahí. De aquí a aquí. ¿Veis? Que esta tiene menos inclinación. Y luego teníamos una tercera, que es desde donde venía la anterior. Que tiene menos inclinación aún. ¿Vale? Entonces, hemos parado en una confluencia. Aquí tenemos la confluencia de todas. Y caer. Podemos caer a una, a otra o a otra. Yo me decanto siempre. ¿Vale? Siempre. De mastólogo sí. Siempre. Por la que tenga mayor inclinación. Porque si se queda más arriba, mejor que mejor. Ahora bien. Si estamos haciendo el tonto por aquí y resulta que cae aquí. A ver, el porcentaje no es que sea una maravilla. ¿Vale? O sea, es un dos y pico. No es nada. Pero, oye. Por intentar hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, me tomo siempre la más inclinada. Y además porque creo que después de la pedazo de subida que hemos tenido, necesitamos un poquito de relax. También, tengo muy en cuenta esta otra línea de tendencia que viene desde más lejos. Con lo cual para mí es más válida. Este punto, este punto, este punto. Hasta aquí. ¿Vale? En la que todavía no nos hemos acostado. Entonces, si nos venimos a la más inclinada, vamos a tener más cerca esta. Y tarde o temprano, hagamos movimiento lateral o la vamos subiendo y después en un reposo. Esta línea va a ser importante en el futuro. Seguro. Seguro. Con lo cual, vamos a intentar. De hecho, vamos a darle. A ver. Aquí. Extender línea hacia la derecha. Aceptar. Ya la tenemos hasta el infinito y más allá. Por curiosidad, ¿a dónde nos lleva esta línea? Vamos a ver. A ver, si cogiéramos esa línea, no nos da la escala. No sé por qué. Nunca he averiguado por qué la escala no me da más. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque yo hay cosas con las que soy muy inútil. Pero bueno, esto nos dice que para el 23 de junio del 21 estaríamos en 88.000. Fijaros, ¿eh? Cogiendo esta, nos diría que para el 23 de junio la zona de mínimos estaría en 88.000. Con lo cual, mayo, junio, julio estaría por aquí. 99.000. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 175.000. Bueno, hay muchos indicadores que dicen que podemos estar entre 150 y 400.000 a final de año. Yo lo veo extremado, pero sin embargo, la línea de tendencia que llevábamos antes, esta, sí que nos llevaba a esa zona de 400.000 para final de año. Esta otra, por ejemplo, que estamos cogiendo ahora de ejemplo, ¿vale? Si la extendemos, vamos a ponerla por aquí. Fijaros que nos llevaría más o menos a los 165. Esta actual no está ahí, 175 aproximadamente. Lo hemos hecho a Jodebu en Cubero porque tampoco sabemos exactamente dónde está, porque no lo veo en las fechas. No sé por qué no me lo da. Si alguien sabe para qué me lo dé, que me lo diga. No sé si aquí, a ver. Zona horaria de escáner. Joder. En fin, ya veremos. Vamos a volver a ponerla en automático. Bien. Lo que sí sabemos. Eso son, pues eso, lo de siempre, ¿no? Las paja mentales. Pero lo que sí sabemos es dónde estamos. Ahí va. El ratón este es cojonudo, pero otras veces. Entonces, bueno, cuatro horas ahí en el último momento. Está intentando ahí. Pero no. No. Porque ya nos la confirma en una hora. ¿Ves lo que decía? Pierde, va a intentar subir a tocar. Oye, que la recupera, genial. Pero yo no lo creo. Yo creo que es un intento de salvese quien pueda. Tenemos además el screen, no está dando un cruce rojo. Que aunque no debemos cogerlo, porque es ascendente la línea blanca, debemos coger los verdes. Pero, pero, la situación hay que un script o un indicador no lo dice todo. Me dice más la línea de tendencia o los soportes y resistencias. No hemos sido capaz de pasar este de aquí, 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 aquí. Con lo cual, ¿dónde nos vamos? Esto es pregunta examen. ¿Dónde nos vamos, por lo menos, si no pasamos una línea de resistencia? Pues al mínimo anterior. ¿Qué mínimo anterior tenemos? Pues tenemos este por un lado, tenemos este por el otro, bueno, tenemos este, ¿vale? Podríamos bajar aquí también, pero más o menos, con las mechas, este. Y tenemos este. ¿Alguno coincide con una zona de soporte? Pues sí, más o menos la de 55.600, pero tendríamos que verlo en diario. ¿Vale? Si nos venimos a diario y queremos caer, ¿dónde tenemos una zona? Aquí. Estas dos velas, ¿vale? 55.800, junto con esta de aquí también, que está en 55.600. Podemos descontar algo de mechas, con lo cual, para mí, 55.500 es una muy buena zona, aproximadamente, para comprar. Evidentemente, si queremos comprar en 55.500, la podemos llevar clarita. Así que más vale, si alguien quiere comprar en esa zona, comprar un poquitito más arriba, porque puede ser que no llegue. Máxime como está el mercado, ¿eh? Porque, fijaros, si es el diario, una mecha de este tipo, que intentaron tirarlo y no pudieron, estamos en otra mecha de indecisión hoy. Para mí, esta mecha es más alcista que bajista, ¿vale? Por el tamaño de la mecha. Aquí estamos en una vela de indecisión totalmente, tenemos tanto arriba como abajo. Vamos a ver en qué se decía el día. Yo creo que hacia abajo. Y que perdamos esa zona. De hecho, se está engordando ahí, engorda, engorda. Que siga, que siga. A ver, es que quiero comprar más abajo. Un poquito, un poquito, para hacer un trading ahí y seguir rascando esa tosis. Lo importante de todo esto, de verdad, tampoco es cuánto ganéis. No os emocionéis, ¿vale? Habrá días que no ganéis nada, otros días en los que perdáis. Sí, sí, se pierde. Con el trading se pierde, claro que se pierde. Quien lo diga, lo contrario. Todos estos señores que hacen anuncios en internet de, no, aquí vas a ganar siempre. Mentira. Porque los que pierden son los que no están conmigo ni los que no están con mi curso. Eso sí se pierden. Los que están en mi curso no pierden. Mentira. Pierde todo el mundo, ¿vale? Tienes operaciones que salen mal y salen mal. Pueden ser unas catastróficas y que te hagan polvo. Y pueden ser otras, pues, no tan catastróficas porque ya llegas a un punto de madurez en el que admites las pérdidas. Pasas, pasas a la siguiente y ya está. En otras ganarás mucho y en otras ganarás poquito. Lo importante es poquito a poquito ganar satosis. Satosis, rasca, 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 rasca y rasca. ¿Vale? Para poder rascargar satosis hay que conocer muy bien Bitcoin. Porque es el rey. Es el que manda en el mercado. Con lo cual, es el que tenemos que vigilar muy, muy bien. Porque en función de lo que él haga, afecta a las altcoins. En algunos casos no. Efectivamente, en algunos casos no. Tenemos una gran lista de altcoins. Yo la estoy actualizando. ¿Vale? Toda la lista en Binance. Porque en el resto de exchange no los utilizo. Con lo cual, pues, si alguna vez me pedís el análisis de alguna, ¿vale? Pues que sea... Que sea en condiciones. Y hablando de análisis, me había pedido... A ver, ¿dónde está? Para, pa, 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 pa... La tengo que tenerlo por aquí, entonces... BTT. Bueno, no sé, no sé si querías BTT contra el Bitcoin o BTT. BTT contra el dólar. Entonces, vamos a ver las dos opciones. Primero, en fundamentales. Que me decías, ¿qué ha pasado con los fundamentales? ¿Por qué...? Analicemos por qué ha subido tanto en fundamentales. Bien. Los fundamentales son bastante sencillos. Primero, muchas... Verás que este movimiento lo han hecho muchas altcoins. Es un movimiento que tienen muchas. Pero, dicho esto, ¿por qué ha sido tan fuerte en este caso? Algo que estaba muriéndose de asco ahí. Por la publicidad que le ha hecho tanto Binance como Huobi al BTT. Ha tenido una campaña publicitaria de una semana y, pues, se ha anotado. ¿Para qué no vamos a engañar? O sea, se ha anotado. En cuanto estaban los rumores de la campaña, se disparó. Y durante la campaña, pues, nos ha hecho más movimiento todavía hacia arriba. Luego, también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién está detrás de BTT? ¿Quién está detrás de Trump? Que es Justin Sun. Y Justin Sun es alumno de Jack Ma. Entonces, aunque sea un niño idiota, estúpido, hay veces que el maestro te pega un tirón de orejas, tú lo recoges y empiezas a hacer cosas. Sabes madurar. Tienes paciencia. Eso es algo que en su cultura sí que tienen. Y es paciencia. Y, bueno, pues, ahí sigue y lo va a lograr. Estoy convencido de que lo va a lograr. Y, bueno, pues, mira, ahí están los resultados. O sea, yo no digo nada. ¿Vale? El año 21 lo que lleva. ¿Vale? Bien. Si lo comparamos con el USDT, con el Tether, ¿vale? Que es lo mismo que el dólar. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Es exactamente el mismo movimiento. ¿Vale? Mucho, gran parte, cuidado. Gran parte del movimiento inicial, esto sí es parte de su campaña. ¿Vale? Esto no. Esto es por la subida de Bitcoin. Es decir, si cogemos muchas de las altcoins desde enero, han hecho este movimiento. Muy similar. ¿Vale? Entonces, Bitcoin arrastra todo el mercado y es que hasta las caca coins se han subido. Es increíble, pero han subido. Entonces, tampoco nos volvamos locos porque, sí, son monedas que van a seguir arrastradas por el mercado. Ya te digo, el fundamental ha sido ese y el técnico, de momento, para mí está hiper mega lanzado. Está tocando techos, techos, techos. Ya lo sabes. Yo creo que está fuera de sus niveles normales. Máximo, sí. Está haciendo cosas. Entonces, en cualquier momento, el mercado se viene abajo y PT también. O sea, pero como todas, ¿eh? Como todas. ¿Puede seguir subiendo más? Sí. Estamos en terreno desconocido. Es lo mismo que Bitcoin. Es lo mismo que muchas altcoins. Ethereum está en terreno desconocido. Es decir, no hay un techo. El techo es el día anterior. No hay más. Bien, luego, en cuanto a los debates que vamos a realizar, Blind Alley ya se ha apuntado. Bueno, los que queráis, primero que trataremos va a ser sobre la economía digital. Estoy terminando de grabar y editar el vídeo que voy a publicar. Y bueno, pues nos juntaremos en una videoconferencia, entre unos cuantos, pues para, oye, pues cada uno aportar su granito de arena y el conocimiento que tiene en base a la economía digital, a cómo le afecta. Gente que estáis en otros países, me interesa mucho cómo se está moviendo por allí el tema cripto, el tema impuestos también. Hablaremos del tema impuestos. No para eludirlos, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí, por lo menos, pues para conocerlos y saber qué aplica en cada sitio. Porque a mí me sorprende muchas veces que en algunos países solamente por comprar cripto ya te aplican un 10%, un no sé cuánto por ciento. Solamente por hacer el hecho de la compra. Pero, a ver, estamos locos. Eso no, no sé. Están robando. Aquí en España ya nos están robando porque, claro, la presión fiscal que tenemos no es de esa manera, pero nos lo hacen de otra. Con lo cual, hay mucha gente que piensa que no, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que un IRPF de un trabajador medio, hablando del 20%, 21%, más un IVA del 21%, ya estamos en un 42%, más el resto de impuestos que te meten. Porque la gasolina, aparte del IVA, tiene impuestos. La luz, aparte del IVA, tiene otro 6 y pico por ciento sobre el IVA, encima. Con lo cual, al final, trabajamos 7 meses para ganar 5. Y esa es la realidad. Por muy trabajador de poca nómina que pienses que eres, ¡una leche! ¡Una leche! Hacienda te está sangrando. ¿Y luego, para qué? Realmente la mayoría es para pagar las pensiones. ¿Qué deberíamos hacer con las pensiones? Hay que empezar a plantearse esas cosas. O el Estado se dedica a que podamos tener más hijos, o las pensiones hay que empezar a privatizarlas. Ahora bien, cuando tiran de la lucha de las pensiones y no devuelven el dinero, ¿qué pasa? Porque todo ese dinero bien invertido, ya sabéis vosotros a dónde puede ir y qué puede generar. Pero claro, no, no. Es que lo tienen que invertir con sus amiguetes. Entonces, nos están haciendo polvo por ahí. Nos están haciendo polvo. Y lo estamos consintiendo. Que es lo más gracioso. Entonces, bueno. Luego nos dicen, no, sanidad, educación, ¡una leche! Sanidad, educación y las principales razones por las que decimos, venga, voy a pagar impuestos, no llegan al 25% del presupuesto total anual. Y esto es una realidad. Y luego dicen, no es que no sé qué youtuber se ha ido a Andorra. Pues normal. Yo también me iría a Andorra. Lo que pasa es que no me da. A ver, darle a suscribir, joder, y a lo mejor sí me da. Pero coño, de momento, a día de hoy, no me da. En fin, no me enrollo más. Esperar el siguiente vídeo que ya va a ser el bueno, 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 que os va a gustar. Estoy convencido. Creo que da mucho que hablar y creo que nos da mucho que pensar. Y lo que digo siempre, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!